Con este tremendo sol que hay, hoy es el día de los padres acá en Cuba y por supuesto que hay que salir a celebrarlo, estamos acá en La Habana y mi papá está por aquí hoy. Dime Claudia, ¿qué tienes ganas de hacer? Comer. Para variar, ¿eh? Es un tremendo perro sol, por eso me ven así en curruña. A ver, cuéntale a los amigos a dónde pretendemos ir. A un rancho en que hace rato Frank quiere ir, porque cada vez que pasamos por ahí hay lucecitas y cosas así, que es un poco famoso aquí en Alamar. Sí, a comer comida criolla, ¿no? Sí, dicen eso. Dicen eso. Entonces, vamos a estar hoy en la comelata, que es lo que le gusta a esta señora. Pero mira, vamos a esperar aquí un momentico en la sombra, ¿no es verdad? Porque vean el sol que hay. Vean el outfit que tiene Claudia, ¿eh? No te lo puedes perder. Y por aquí atrás, vienen, mira quién viene por aquí atrás. Miren quién viene por aquí atrás. Don Camión y Doña Camioneta. Sí, sí, pero ¿cómo es el camión? Dile cómo es el camión. ¿Cómo es el camión? Bueno, dime tú, ¿tú sabes? Un camán, un camán, un camán ruso. Ahí, ahí, un camán ruso. Un camán ruso. Un camán ruso, ahí, 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 ahí. No, no, yo soy una camaineta americana. No, yo soy ruso. Bueno, el lugar queda aquí mismo en Alamar, pero saliendo ya casi que cogiendo por buena hoja. El lugar se llama Micro 4. La gente que sea de Alamar va a saber dónde es el... En el intermitente, como le dicen aquí. Es un ranchón, pero no sé, como hoy es día de los padres, no sé si será por reservación, si habrá mucha cola, ni idea. Así que ya veremos cuándo lleguemos ahí. Bueno, ¿tú te imaginas hacer cola, Claudia, con el hambre esta que tú tienes? Tomás. Bueno, la idea es ir en un transporte, ¿no? La idea es que yo tendría que comprar unas gafas, porque el sol me tiene así. ¿Viste? ¿Viste? Por eso me compré mis cafitas por acá lindas, ¿eh? Desde Gamoway me las compré. Muchachos, es que el sol que hay por acá es terrible. De hecho, no me las había comprado antes por el COVID. Yo no iba a parecer un mamarracho con aquellas gafas. El nasobuco ese negro, ¿tú te imaginas eso? Demasiado calor. Sí, ¿no? Aparte, no se no iba a decir nada a la cara. A las pintas de mi papá, desmangar como le gusta a él, chorcito. Yo soy un papillón, yo no... Soy un padre de papillón. Su gorra de camuflaje, que eso es la pintada de él, y los zapatos, ¿cómo es que se le llaman esos zapatos, papá? Sí, sí. ¿Los chú, eh? Los mocasines chú. Oye, no les había presentado a mi hermana, que está también hoy por acá, por supuesto. Sí, que yo estaba esperando. Mira las pintas de mi hermana, no te pierdas esto, ¿eh? No te pierdas esto. Mira las pintas de mi hermana. Y bueno, doña camioneta por acá otra vez. Mira, ten cuidado hoy. Viene por ahí una bobo. La verdad se puede ir caminando al ranchón ese, ¿eh? Pero con el sol que hace, esto un poco... Me vas a matar. Por aquí está Claudia caminando. Y aunque ustedes no lo crean, trabajando a la vez, porque justamente los domingos ella estrena video a las 2 de la tarde, y es ya más de las 1 y media. Entonces, tenemos que estar en todo, ustedes saben cómo es hecho. Espérate para hoy. y ah ah y ay dios mío les cuento lo que cogimos fue un petre ya que nos debería llevar hasta donde nosotros vamos entonces como les estaba contando esa guagua ustedes pueden ver nos dejó en otro lugar no y mi papá pensó que iba a doblar los vas para parar y los voy a coger tranquilamente y por poco se quedó cuando caminando tremenda guapería como ven así tú eres guapo vean cómo está el cielo negro y para acá sol pero ya están cayendo algunas goticas madre mía estamos caminando más rápido para ver si no si no nos mojamos por aquí tengo mi mamá que está haciendo una competencia de esta de velocidad rápido y veloz bueno llegamos aquí al lugar y sin mojarnos que fue lo mejor pienso usted como el cielo está para acá bastante negro como les decía y bueno este es el paladar se llama al campestre y bueno vamos vamos a ver qué tal la pasamos por acá o está lleno y macho pero más alto tenemos mucha demanda y la capacidad del fuego no nos va a cubrir lo que quiere decir es que si hay mejor el calor que está haciendo es insoportable bueno estamos sentados por acá ya nos trajeron las cartigas y eso aunque en mi lugar hay muchos pedidos porque como es el día del padre hay mucha demanda y ellos sirven aquí y sirven a domicilio entonces nos contaron caídas con los pedidos pero bueno nos sentamos aquí hace años es que ya estamos aquí ya de mañana estamos aquí y ya caminamos muchísimo no vamos a mirar para la casa así que vamos a estar bastante tiempo aquí como están las pedidos a ver qué tú estás haciendo mamá es que mira el dedo como lo tiene yo no sé qué está lleva media hora haciendo eso pensando que está grabando y tiene el celular en foto niña ahí vídeo ahora toca el botón rojo tócalo 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 ahora es que está grabando ya está comodita ya está mira lleva un banquito vean dónde está Claudio vean lo que hay aquí hay un podio por ahí Claudio ya salió huyendo ya sabe que cada día tiene miedo a los podios este es mi segundo tequila a la salud de toda la familia y en especial de los mexicanos ahí es donde es esto vamos a ver un palocito ya llegó el cólter de camarones Fran también se lo pidió y Lejani también ahora yo lo voy a probar trajeron esto este pedacito de limón vamos a ver si tiene jugo a ver ay no lo puedo coger se me resbala bueno dicen que tiene jugo sí 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 el mío tenía cantidad bueno la base de todo esto es uno de limón la base de todo voy a probarla ay no hay una servilleta cuando ella venga la tuvimos servilleta bueno voy a probarla ahora está bueno amarelo mamá se robó la piña de adorno de la piña colada de la taja de mandor me demora mucho el servicio tengo hambre soy de abril bueno llegó ya la comida comiendo con los hamburgues déjame mostrarte esto por acá fíjense ustedes nosotros pedimos unas lojas de cerdo como lo habíamos comentado vino con ajo blanco y todo parece estar delicioso vamos a probarlo eh a probarlo a probarlo Cari tiene unas cosas frías listas ¿está mojando? no coño ahora que hay nos la comida ah si mismo no te vamos a ir oye vamos a probarlo vamos a probarlo mmm muy chico a esta vez quiero probarlo papá vamos a probarlo para ir mi mamá se pidió unos garbanzos ¿cómo están mamá? pruébalos ahí a ver cómo están a ver ¿cómo están papá? ¿tan buenos? bueno ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? a mí me gustaron ¿qué es mi? con los garbanzos los garbanzos hay pero que uno no sé es que está junto por favor esto hay que ser de nevo no sé si no vamos a probarlo ahí eso es ¿qué es lo que está bien? muy buena nosotros nos pedimos una vez y para poder bajar todo esto fue de tremenda hambre que tenía la gente aquí la verdad que está lloviendo bastante fuertes super fuertes diría yo así quedó todo, mira mi mamá en la foto de la fama así quedó todo, todo rico, estaba rico todo papá, mi mamá estaba bueno por aquí pipa, estaba rica la comida, no me gusta el arroz blanco, después si el arroz blanco no me gusta pero ese estaba frío tampoco, pero la carne estaba rica la carne, que bien el café de mi hermana vino con un caramelito un caramelito de leche y nosotros nos pedimos unos francitos, miren que rico están, están buenos, pruébalo ahí Claudia tu opinión sincera y verdadera están buenos vamos a probarlo vamos a decir que sí, va que me sigue haciendo franc están buenos, están buenos bueno ya salimos del restaurante, está devolviendo todavía está lloviendo, pero bueno no podemos quedarnos ahí tanto tiempo porque ya habíamos pedido la cuenta y todo apúrate ven, apúrense y cruce vamos a cruzar esta calle aquí es bastante peligrosa porque es súper transitada paren aquí espérate, espérate, espérate espérate, ven en carro por acá vamos vamos el franguero que hay es horrible, madre mía nos vamos a caer en la parada y esperamos un peón si eso es lo que vamos a hacer ahora ir para la parada a esperar a que pase una guau o un algo vamos a ver que he encontrado por ahí bien eh y eso y esto no sé ahora ahí bien eh ah 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 sí muchísimas gracias sí sí ahora mismo pero completo está el sillón hasta la casa y vean quién está aquí pobrecito se quedó fuera de la casa pero bueno está seco porque se mete dentro del balcón está húmedo, está húmedo y con las paticas sucias ahora ven ven ay mira eso cómo está oye qué clase sabe candela un viejo amigo de la retaguardia de la vieja guardia que diga no de la retaguardia de la vieja guardia de una amiga mía desde niños desde pequeños desde que estaba en la barriga ya tú sabes entonces me gustó todo qué bien mira que se repita pita bueno entonces ya tú sabes va siendo hora de despedirnos ya saben si les gustó el vídeo por favor me dejaran un like aquí en el centro tienen un círculo para que se suscriban un like, un like, comparte, comparte comparte, comparte mira quién está aquí mira quién está aquí con la casa más linda de casa y bueno aquí a mis lados dos vídeos para que sigan aquí en este canal nos vemos en un siguiente vídeo bye bye y y y y y y y y y